Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar una vez más con ustedes y vamos en la semana Luis Miguel a analizar una canción que Luis Miguel cantó en uno de sus conciertos más importantes, ¿vale? Que es La Historia de un Amor. Aquí estaba bastante joven, creo que tenía unos 20 años aproximadamente. Y ese micro que es el famoso, el legendario Chur SM58, ese que tiene allí, que se lo he recomendado a algunos alumnos, ¿vale? Que quieren microfonear un poco y practicar en casa. Les digo, ese micro es fenomenal. Pero bueno, la voz que tiene Luis Miguel no es, se la da el micro, se la da su laringe y su técnica. Él empieza en 2-la-3 a un salto de Mi-4, ¿vale? Él lo hace con lo que llamaríamos voz de pecho, aligerada. Fíjate cómo redondea, ¿no? El sonido, pero sin ser operístico. Y esa T, ¿vale? Yo soy barítono ligero, lo aclaro, por eso se me va a escuchar más oscurito que él. Es un Mi-4, ¿vale? Pero dése cuenta que Luis Miguel da un ligero golpe glótico. Aprovecha la T para empujar ligeramente la voz, ligeramente. Solo tengo soledad. Para que haya un cierre mayor de la glótis, de los pliegues vocales, y sea una voz más robusta, ¿vale? En la técnica extrema, eso está permitido. Habrán otros que dirán, era cuando Luis Miguel peor cantaba. No tienen ni idea. Sigo. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo carente, para hacerme sufrir más. Qué hermosa voz. Bueno, ya es un Re-4, ¿vale? Él mantiene, a ver, era tenor ligero. Ahí todavía era tenor ligero. Entonces, su voz era muy liviana. Él buscaba, era más bien oscurecerle un poquito bajando la laringe. Como una sensación de un bostezo educado. Seguimos con el La. Te das cuenta que ese siempre fuiste la, la sílaba La. Es un Sol 4. Date cuenta que volvió a ser un ligero golpe glótico, mesuradito. Te lo vuelvo a colocar. Escucha tú con tus propios oídos. La razón de mi existir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y date cuenta que hasta con la cara se ayuda, con la cabeza. Vuelve a prestar atención, porque no me voy a detener a explicar mucho, porque en los videos para los alumnos, y que luego volveré para los miembros de comunidad, sí voy a explicar punto a punto. Siempre fuiste la razón de mi existir. Observaste que abre en la I, como yo siempre explico. Pero fuiste la razón de mi existir. La, la, la. O sea, hace con la cabeza este movimiento. Yo tengo que volver la voz más estridente, porque soy varítono. Yo no soy tenor como él. Seguimos. Y en el adorarte, respiró por la boca. No me crees. Mira, observa. Observa bien en el adorarte. Cómo hace. Todos estos detalles yo lo analizo con mucha profundidad en base a las técnicas que me dan mis profesores. No son inventos. Que haya colegas un poco envidiosos, eso es otra cosa. Pero no son inventos. Mis profesores son muy aplicados y yo también. Bien, analizamos punto a punto, frase a frase, nota a nota, ¿vale? Que uno no pueda replicarlo, por lo menos yo igual que él, y eso es otra cosa, ¿vale? Porque cada voz tiene sus características y Luis Miguel es increíble. Sigo. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es un ligero claro oscuro, pero muy mínimo. El amor y la pasión. Muy ligero. Es la historia de un amor y cómo no hay otro igual. Sigue el ligero claro oscuro en igual. Ligero, muy ligero. ¿Vale? Aquí él va a empezar a hacer algunos agudos. Que me hizo comprender todo el viento, todo el mar. En comprender. Comprender, comprender. Hizo un ligero golpe glótico y un melisma. Que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Tiene melismas sobre los melismas en Después, Vida. Hace muchos melismas, su voz era muy liviana. Hay que ir a la oscura. Sin tu amor no viviré. Ahí, un ligerito bostezo. Sin tu amor no viviré. Sin tu amor no viviré. Muy livianito. Él no busca oscurecer mucho. Siempre fuiste la razón de mi existir. Esa razón, vamos a ver qué agudo es. Sol y dos fa cuatro. Ligero, claro, oscuro, en religión. Religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Un poquito de fraseo. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Un poquito de claro oscuro y un vibrato muy regular. Cuando digo regular no es de que esté mal, sino que está muy bien oscilado. En ese melisma de amor, ligero golpe glótico que casi ni se nota. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. De un amor, de un amor. No se le nota. Pero es un golpe glótico mínimo, muy pequeñito. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. En comprender también. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. En der un ligero golpe glótico. Es un mi cuatro. Que le dio luz a mi vida. Melisma. Que le dio luz a mi vida. Hace aligera más el sonido, porque creo que ahí está en un sol cuatro. Sol cuatro y fa. Entonces allí él, obviamente, que Luis Miguel en un sol bemol, un fa sostenido, tiene el pasallo entre fa, fa sostenido, ¿vale? Entonces él hace esos melismas y los hace perfectos. Luis Miguel, una de las cosas más difíciles que tiene es que juega mucho en la zona de pasallo. Sigo. Y un vibrato perfecto, perfecto, perfecto. Y sutil. Ay, qué vida tan oscura. Ay, qué vida tan oscura. Muy sutil, muy sutil. Y eso que Luis Miguel tiene un vibrato muy bueno, que se nota, pero es excelente. Sin tu amor no viviré. Nota cómo se inclina, como los que siempre les digo, sonrisa. Sin tu amor no viviré. Se inclina. Aligera el sonido, a pesar de que él es tenor ligero ahí. Siempre fuiste la razón de mi existir. Muchos melismas. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y con una voz muy ligera, muy hermosa. Él le aplica modo llanto, pero muy poquitito. Como cuando alguien le coloca un toquecito de pimienta o de aderezo a una comida. Muy poquitito lo aplica. Adorarte para mí fue religión. Puros melismas. Puros melismas. Fue religión. Puros melismas. Melismas por todos lados y una voz. Tus besos yo encontraba. El calor que me brindaba. El amor. Se dio cuenta, ¿no? El amor. Él no está. El amor, no. El amor, el amor y la... Muy liviano. De hecho que su voz es ligera y él la ligera también. Y la pasión. Y el público pues lo ovaciona. Luis Miguel, insisto, hay uno solo. Así como Manuel José, hay uno solo. Pero hablando aquí de Luis Miguel, que también es una voz potente, pues puedes notar todo lo que ha hecho en su línea de canto. Su línea de canto, en esta ocasión, ligera, un ligero claroscuro, muy poquitito modo llanto. O sea, que llora un poquito las notas. Por eso es que hay gente que de repente dice que a Luis Miguel le falta sentimiento. Claro. Porque si usted escucha Amar Anthony, es un mar de lágrimas. Vivir la vida. Usted no escucha a Luis Miguel así. Usted escucha de repente a Manuel José con mucha lágrima en la voz. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, faltas en el cielo. Y escucha a Cristian, a Juan Gabriel y todos tienen modo llanto. Si usted me pregunta qué prefiero yo, yo prefiero el modo llanto. Aplicar más modo llanto. Pero como digo, cada intérprete va a aplicar de acuerdo a cómo él se siente y a lo que él quiere lograr en su nivel de canto. Y Luis Miguel en lo que hace es excepcional, único y singular. ¿Vale? Es maravilloso. Bueno, espero que te haya gustado este video de Reacción Técnica. Y nos vemos pronto. Chau.